Gregorio y Pilar tienen ahora que dar de comer a una parte de su ganado, concretamente a las 450 ovejas de la explotación que están a punto de parir. Mientras los animales se alimentan de maíz en los comederos dispuestos junto a la paridera, Pilar nos cuenta que las ganaderas en red, por supuesto, están en contacto directo a través de su propio grupo de WhatsApp. Le proponemos a Pilar comunicarnos con sus compañeras, que les escriba que hoy el programa Tempero de Aragón Televisión les está dedicando un reportaje por si alguna desea mandar algún mensaje. Una vez enviado, le preguntamos si siente que este oficio, como siempre nos dicen los pastores a los que entrevistamos, es demasiado esclavo. Yo no lo siento así porque me gusta mucho, es mi pasión. Sí que es verdad que hay que estar, hay que estar todos los días, pero bueno, también si te organizas puedes hacer alguna cosa y luego cuando te dedicas a esto como tu pasión no lo ves como una esclavitud. ¿Y sientes que este es un oficio que te va a permitir mejorar profesionalmente con el paso de los años? Sí, claro, todo lo que se hace en la vida es cara a mejor y a mejorar y a trabajar los dos. Tenemos el mismo objetivo y si podemos crecer, dar algún puesto de trabajo y así nosotros pues tener mejor vida también. Y me imagino que el futuro pasa también por seguir con Ganaderas en Red reivindicando el papel de la mujer en el campo, ¿no? Por supuesto, es un trabajo que no ha hecho nada más que empezar y tenemos que seguir ahí las mujeres juntas y unidas luchando por nuestro futuro. ¿Sientes que ha sido una buena iniciativa Ganaderas en Red que te permite estar menos sola teniéndolas a golpe de clic? Por supuesto, es que es imprescindible porque nos ayudamos y nos animamos tanto en lo profesional, en este caso la ganadería, como en lo personal. Hemos llegado ya, somos amigas para todo. Bueno, pues mira a ver si tus compañeras han escrito algo ya, ¿nos han escrito algún mensaje? A ver, Maite dice, desde el norte de Navarra pedimos una tolerancia en los saneamientos en las explotaciones extensivas. Mira, desde Teruel, Mamen dice de crear una normativa que regule los perros de trabajo. ¿Esto es importante? Imprescindible, ahora mismo. Bueno, ahora ya tendría que estar hecha, pero sí que vamos a trabajar para ello porque están catalogados como mascotas y para nada. Son una herramienta fundamental en nuestro trabajo, tanto los de pastoreo como los mastines. Bueno, pues les das muchas gracias a tus compañeras de Ganaderas en Red. Lo cierto es que en apenas 10 minutos, desde Navarra, desde Madrid, desde Córdoba o Las Palmas, las ganaderas en Red coparon de mensajes el teléfono de Pilar.